...estudios bíblicos, ¿sí? Creo que ustedes ya deben saber cuál es. Empezó Iván, ¿se acuerdan? Más o menos. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo? ¿Un poquito? Bien. Que somos en Cristo, ¿sí? Un montón de beneficios que ganamos cuando estamos en Cristo, ¿sí? Y la primera, que somos en Cristo, lo predicó Miguel Alonso. ¿Qué era? ¿Somos? Somos el poema de Dios. ¿Sí? Somos un poema. Muy bien. Y después habló Leo. ¿Qué somos? Filipenses capítulo 4, 14, creo. Somos más que vencedores, somos vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Bien. Hoy vamos a ver qué somos en Cristo. Y lo que vamos a ver en esta mañana es... Somos ciudadanos del cielo. Así que anótenlo como título del mensaje. Somos en Cristo ciudadanos del cielo. Y vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Bien. ¿Qué es una ciudadanía? Bien, una pertenencia. ¿Qué más? Un lugar específico, sí. Nos identificamos con un lugar. Cuando vos vas a un lugar y ya te empezás a identificar con ese grupo de personas, tenés una ciudadanía que da... Hay ciertos requisitos en cada país, ¿no? Para ser ciudadano de tal o cual lugar. ¿Sí? Bueno, más o menos tenemos el concepto de que es ciudadanía. Ahora, vamos a empezar a estudiar. Les voy a contar un poquito acerca del filipense. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 16? Algo comentamos en el mensaje, el último mensaje que me tocó predicar. Hechos capítulo 16, Pablo conoce a la gente de Filipos. ¿Sí? Y a través de tres conversiones muy conocidas, bien, los llevan presos. Vamos a resumir porque ya lo hemos contado. Los llevan presos a Pablo. ¿Saben qué hace Pablo? La gente de Neistro 16, lo van o lo pueden buscar. Los de la ciudad lo meten presos porque no querían que predique de Cristo. Y ellos decían, nosotros acá en esta ciudad somos ciudadanos romanos. No queremos que prediquen las creencias judías a Cristo y lo metieron a la cárcel y lo castigaron. ¿Sí? Sin saber algo. Sin saber que Pablo era ciudadano romano. ¿Sí? Luego, cuando está encarcelado, él le dice, dice, yo soy ciudadano romano. Entonces los demás tuvieron miedo porque estaban azotando, estaban metiendo en la cárcel a un ciudadano romano. ¿Sí? Entonces, y él, vamos a decir, saca chapa ahí y dice, yo soy ciudadano romano, no me tenía por qué azotar ni maltratar. ¿Sí? Y muestra los beneficios de su ciudadanía. De haber nacido en ese lugar. ¿Sí? Que no debía haber sido maltratado ni nada de eso. ¿Sí? Ahora, esto acontece cuando así se genera la iglesia. ¿Sí? Cuando se va formando la iglesia de Filipo. Años después se escribe la carta. ¿Sí? Pablo le escribe esta carta. Y utiliza esto que había pasado antes para hacerle esta mención. Nosotros somos, ¿qué? Ciudadanos del cielo. ¿Sí? Ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Le dice. Fíjense el versículo anterior. Versículo 19. Versón, perdón, el 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales es perdición. Cuya Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que sólo piensan en lo terrenal. Le hace una advertencia acerca de un grupo de personas. ¿Sí? Y una declaración que, no sé si hizo de lágrima fácil o no. Pero Pablo está diciendo, estoy diciendo esto llorando. Algo que seguramente le dolía en el corazón a Pablo. ¿Sí? Que había personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, este tipo de personas, dice que su fin es perdición. Pero después dice que sólo piensan en lo terrenal. Que sólo piensan en las cosas del mundo. En lo terrenal. En el día a día. Y ahí viene esta frase. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, el mensaje lo vamos a modo de introducción. El mensaje lo vamos a basarlo en Hebreos capítulo 11. Y el primer punto es, no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en donde, dijimos. En los cielos. Entonces, no pertenecemos a este mundo. 11, versículo 13. Versículo 13. Le voy a pedir a alguien que me lo pueda leer. Versículo 13, 14, 15 y 16. 11, 15 y 16. ¿Hasta aquí, 16? Sí. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y 16, por favor. Pero le daban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Muy bien, gracias. Bien. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo. Y confesando de que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos. Esta palabra, extranjeros, ¿sí? Tiene una, viene de la base de la palabra seno, ¿sí? De ahí, más adelante, la palabra xenofobia. Ahora entiende más o menos a qué nos referimos. Esta palabra seno se traduce como extranjero, forastero y extraño. Entonces, cuando está diciendo el pasaje, somos extranjeros, está diciendo que somos extraños para la gente de acá. Extraños para la gente del mundo. Que no pertenecemos a este lugar. Somos forasteros. Pero, ¿cómo llegó a progresar, a montar esta palabra, a llegar a la palabra xenofobia? ¿Saben lo que es xenofobia? ¿Alguien me puede decir? Miedo. ¿Miedo? ¿Sí? ¿A qué? A los extranjeros. ¿Sí? Es miedo, rechazo u odio a los extranjeros. Eso es xenofobia. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿ustedes creen que eso puede pasar? Eso pasa. Es muy normal y habitual que se discrimine a los extranjeros, que porque naciste en tal lugar no tenga ciertos privilegios. ¿Sí? Y hay gente que odia a personas que no son de su país. ¿Sí? Entonces, eso pasa y es normal para la gente del mundo. ¿Sí? ¿Saben qué? La Biblia dice que nosotros somos extranjeros. Y el mundo hace xenofobia de nosotros. El mundo nos odia. El mundo no quiere que les hablemos de nuestra ciudad, de nuestro lugar. No quiere que le hablemos acerca de nuestra autoridad, que es Dios. Ellos se nos jodan. Ellos nos rechazan. ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos acá. Somos de otra ciudad. Nuestra ciudadanía acá, en los cielos. Ahora, vamos a buscar el Salmo capítulo 119. ¿Alguien que me lo pueda leer? Salmo capítulo 119, versículo 9. ¿Por qué? ¿Por qué liberar con su camino? ¿Con guardar con guardar? Perdón. 119, 19. Le diste el 9, ¿verdad? Sí. Perdón. El 119, 19. Forastero soy yo en la tierra. No es pura de amor como Dios. Bien. El salmista ya, por aquel entonces, mucho antes del tiempo de Jesús, dijo, Forastero soy. Entendía de que no somos ni pertenecemos a este mundo. ¿Sí? Juan capítulo 17. Hay un pasaje donde el Señor Jesús va a decir estas palabras. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Las palabras del Señor Jesús diciendo, no somos de este mundo. Y si el mundo los aborrece, es porque no pertenecemos a la tierra. Es porque somos diferentes. Ahora, versículo, capítulo 15 del mismo Juan. Capítulo 15, versículo 15. Y al 17. Alguien que me lo pueda leer, que no sea yo ni. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero se ha llamado amigo, porque todas las cosas que vi de mi Padre, porque las he dado a conocer. No me le diste a vosotros a mí, sino que yo se le guía a vosotros. Y el ser puerto para que vayáis y lleves fruto, y vosotros permanezcan. Para que todo lo que pidiera es salvarme en mi nombre, él se aborde. Perdón, 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 perdón. 18 y 19. Estoy ya atravesado, leyendo la gita acá. Igual para leer, no te has visto ahora. Sí. 15, 18 y 19. Si el mundo nos abordece, sabré que a mí me ha abordecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amarilla lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo decidí del mundo, por eso el mundo se abordece. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero no somos el mundo. Bien. Pero también dice otra palabra, la frase que leímos, el versículo que leímos en Hechos Hebreos capítulo 11, que somos extranjeros y ¿qué más? Y peregrinos. Voy a consultarles qué piensan acerca de peregrinos. ¿Qué les viene a parar a la mente esta palabra? Un caminante, un viajero. ¿Qué más? Agreguemos la definición, vamos. Una persona que no tiene tierra propia. Una persona que no tiene tierra propia. Bueno, seguimos agregando. ¿Qué más? Que camina en Aronján. Que camina en Aronján. Bien. ¿Está bien? ¿Qué más? Un caminante, un extranjero. Bien. Dice el diccionario que peregrino es un extranjero que realiza un viaje por tierras desconocidas. Desconocidas para él. Es alguien que sí tiene un lugar, pero está haciendo, está de tránsito por lugares que no le pertenecen, que no son su lugar. ¿Sí? Que no son el lugar donde él nació, donde vive, donde está en Aronján. ¿Se entiende? Que está de paso. Por eso siempre cuando decimos peregrinos, es el caminante. ¿Sí? Como decía él, los que van acá los van, ¿sí? Porque caminan en San López. Bueno. Pero, va aquel que está de paso. ¿Sí? El que va caminando. El que hace un viaje por Uruguay. ¿Saben qué? Esto dice acerca de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos de paso por esta tierra. Estamos de paso. Somos caminantes. ¿Sí? Solo viajeros por este mundo. Pensamos que nacimos acá y pertenecemos a este mundo. Pero no. Colosense dice que él nos ha trasladado al reino de su amado hijo. Ya no pertenecemos acá. Que antes éramos extranjeros, ya vené dices. Ahora ya no. Ahora pertenecemos al reino de Dios. A una ciudad celestial. Ahora. Acompáñenme una vez más con Primera de Juan. Capítulo 2. ¿Alguna señorita, señora que quiera leer este pasaje? Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es tan él. Porque todo lo que hay en el mundo, con la creación de la carne, con la creación de los ojos y la gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sin su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, lo hermaniza para siempre. Bien, gracias. Claramente el Señor quiere decir que no debemos amar las cosas de este mundo. No pertenecemos acá, pero no debemos tampoco mimetizarnos. ¿Vieron como aquel que va a Córdoba cuando viene, ya viene con acento a Córdoba? Ya se le van pegando las cosas de cada lugar. Se va pegando el acento, a veces la forma de actuar, costumbres. La Biblia dice que no somos de este mundo. No se nos deben pegar las costumbres de este mundo. ¿Qué cosas se nos pueden pegar? Siendo cristianos y viniendo a la iglesia, por ejemplo. ¿Perdón? No, quería decir que quería agregar. ¿Qué cosas se nos pueden pegar? Una mentirita piadosa. Por ahí, para el mundo está bien. Y es normal, no, pero una mentirita no pasa nada. Es piadosa, no va a hacer mal a nadie. Cosas que se nos pegan de este mundo, pero que no pertenecen al reino de los cielos. Es mentira, no hay mentiras piadosas. No hay medias verdades. ¿Sí? Es mentira. Y la Biblia lo llama pecado. Pero esas pequeñas cosas se nos van pegando como los dialectos, como el acento. ¿Sí? Se nos van pegando las cosas del mundo. ¿Qué más? Palabras. Palabras. ¿Sí? Palabras que no son buenas. ¿Sí? Palabras ofensivas. Palabras. ¿Viste? Cuando te enojaste de alguien le decís... ¿Viste? Eh, pero no le dije... Sí, pero lo estás suspendiendo. Entonces, vamos minimizando las cosas. Por ejemplo, el mundo hoy dice que tenemos que hacer que todos somos iguales cuando la Biblia nos dice que todos somos iguales. Y esas cosas se van metiendo adentro de nosotros, porque cada vez vamos metiendo más filosofía del mundo, pensamiento del mundo, costumbres del mundo a nuestra vida. Dice Juan, capítulo... Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Todo aquel que aguerreja a su hermano es homicida. No, me estoy entendiendo. Hoy estoy con los versículos cambiados. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabes qué? Lo peor que puede haber es un cristiano que desee las cosas del mundo. Que desee aquello que son del mundo, que no son nuestras. Vieron, hay quienes dicen, sí, pero todo lo que pasa en Estados Unidos, y están todo el tiempo como deseando vivir ahí. La otra vez he escuchado un mensaje y el predicador decía, ¿quién de nosotros no quiere ir a vivir a Estados Unidos? Y yo, por ahí decía, yo, yo no quiero vivir a Estados Unidos. Pero anhelando otra ciudadanía, anhelando otro lugar. El versículo dice, no améis al mundo. No podemos estar diciendo, sí, pero mirá, culano, cómo le va, cómo consiguió tal puesto de trabajo, cómo consiguió tal cosa. Y vamos mirando a el crecimiento de la gente del mundo, el bienestar, si esos piensan así, la gente del mundo, y anhelándolo. Cuando la palabra dice que no debemos amar cosas del mundo. Vamos a seguir. El versículo de Hebreos capítulo 12, 11. Dice que somos, versículo, saludándolo, confesándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. Porque los que estos dicen, claramente dan a entender que buscaban una patria. Para que no quede claro, el escritor dice, claramente dan a entender, ¿sí? Claramente dan a entender que buscaban una patria. ¿Sí? Que los que iban caminando, en este caso Abraham, sabían que no eran de este mundo, y caminaban diciendo, soy extranjero, soy peregrino, no pertenezco acá. Pero no solamente lo decían y vivían así, sino que también lo que hacían era buscar una patria. ¿Qué significa patria? Bueno, el diccionario dice, es aquel país o territorio donde una persona ha nacido o ha adoptado por algún motivo particular, la cual se siente, siente un fuerte sentido de pertenencia, sintiéndose parte de los miembros que la componen. Vamos de vuelta. Es un lugar, un territorio, ¿sí? En el cual quizás nacimos ahí, o adoptamos como patria porque nos sentimos con un fuerte sentimiento de pertenencia. Yo pertenezco a este lugar y esta es mi patria. ¿Sí? O siento algo en común con las personas que componen esa patria. Esa es patria. Entonces vamos al versículo. Buscaban una patria. ¿Sabés qué? Buscaban ellos el lugar al que pertenecen. El lugar al que tienen todos una cosa en común. El lugar donde podemos tener, donde podemos todos tirar para el mismo lado. Tenemos el mismo objetivo. Eso buscaban. Una patria. Sabían que no estaba en este mundo. Sabían nada de lo que busques en este mundo, ¿sí? Ni una seguridad económica. Ni un estudio. No estoy hablando de que está mal tener esto. Sino que si vos pones la confianza en eso, va a ser lo mejor para nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, lo celestial. Ahora, ellos buscaban y caminaban buscando esta patria, el lugar donde pertenecer. Pregunto. ¿A dónde pertenecemos? ¿A dónde perteneces? ¿Estás caminando hacia ese lugar? ¿Al lugar que pertenecemos? Quizás, con todo el tiempo que hemos vivido en el mundo, todavía tenemos acento del mundo, vamos a llamarlo, ¿sí? La tonada del mundo. Pero podemos ir dejando esas cosas atrás. Vamos a ver primera de Pedro, capítulo 2. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro le está diciendo, Pedro le está diciendo, os ruego que se abstengan de los deseos, que ya dejen de decir las cosas del mundo. Basta, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero no solamente no pertenecemos a este mundo, sino también que pertenecemos a la ciudad celestial. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 15. Pues si hubiesen estado recordándose de aquella, de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero aspiraban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Anhelaban una mejor, esto es celestial, esta ciudad celestial. Saben, esta ciudad celestial, también Pablo la menciona en Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Y la menciona como la Jerusalén de arriba. En Hebreos, capítulo 11, versículo 10, hablando acerca de Abraham también, dice, pero estaba porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios, por la fe, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad celestial. Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Si no que os habéis acercado al monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, la ciudad de Dios. El Señor Jesús se fue de este mundo, pero en Juan capítulo 14, versículo 2, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Saben a qué se refería? De este lugar, a Jerusalén celestial. La ciudad preparada para nosotros, la ciudad a la cual pertenecemos. La Jerusalén celestial. Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz, procedente del cielo, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y el que mora en ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben? Ese lugar, si quieren después leer el relato, todo el capítulo 21, describe la Jerusalén celestial, nuestra ciudad, al lugar al que vamos, al lugar al que vamos. Ahora, dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No hay llanto, ni muerte, ni dolor. ¿Quién quiere ese guardo? Allá vamos. Allá vamos. Ahora, la pregunta es, si vivimos, si somos o pertenecemos a un lugar tan espectacular que Dios tiene preparado para nosotros, ¿por qué nuestra forma de vida es como si viviéramos en este mundo? Como si perteneciéramos acá. Y parecemos camaleones cristianos. Si no nos identificamos, si no nos viéramos con la vida bajo el brazo, nadie diría que somos cristianos. En tu trabajo, el almacenero, tus parientes, ¿saben que sos cristiano? A veces llegamos al punto de mimetizarnos para este mundo. De copiar la forma de este mundo. La forma de conducirnos y nunca marcar una diferencia. ¿Qué somos en Cristo? Somos ciudadanos del cielo. A veces podemos renegar o no de nuestra ciudadanía. Si nos gusta cómo dirigen la Argentina, o cómo nos dirigen, pero yo soy de acá, soy argentino. ¿Sabes qué? Hay muchos cristianos renegando de ser ciudadanos del cielo. Pero el cristiano no no hace esto, es aburrido, es esto, es esto, es esto, renegando de su propia nacionalidad. Un pasaje más. Pensaba en este en este versículo de Hebreo que ahora vamos a leer, de los capítulos 11, el versículo 23. Ya va a estar hablando de otro héroe de la fe, de Moisés, 23 al 26. Le voy a pedir que alguien lo pueda leer porque yo tengo otra versión y creo que se pierde. Bueno. Por la fe Moisés, cuando nació por el perdido por sus padres, por tres meses, porque vivía un niño hermoso y no tenía miedo de que viviera a su rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, redució a llamarse hijo de la hija del faraón, escuchando antes ser maltratado con el pueblo de Dios y gozar de los derechos que podrá haber reputado. Teniendo por mayores riquezas el ministerio de Cristo y el artesano de los estipcios porque tenía vuelta la mirada de mi carta, que implica la hermosa. Bien, gracias. Entonces, tenemos acá a Moisés, ¿sí? Siendo judío, fue llevado a la hija del faraón, criado ahí, como un egipcio más, pero cuando creció, ¿qué dice? Que rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Él sabía que no pertenecía ahí. No pertenecía ahí. Y rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Con todo esto, con todos los beneficios que podría haberle traído ser hijo de la hija del faraón. Rehusó a todo eso. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Por el vituperio de Cristo. ¿Sí? Antes que, prefirió ser matratado, que gozar los deleites temporales del pecado. Antes que gozar los deleites temporales del pecado. Cuando leía este versículo digo ¿Cuántas veces renuncio a mi ciudadanía en los cielos por revolcarme en los deleites del pecado? Dejo de identificarme con el lugar donde pertenezco para revolcarme en los deleites temporales del pecado. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. A veces porque queremos una posición dentro de nuestros amigos o dentro de la fábrica o dentro del lugar de trabajo queremos tener que nos vean de cierta forma ¿Sí? Que nos acepten dentro de su grupo pero vamos renunciando a nuestra propia ciudadanía a que somos ciudadanos del cielo. Nos vamos amoldando a la gente de ese mundo y dejando nuestra propia ciudadanía muchas veces revolcándonos en los deleites del pecado de este mundo. Que podamos vivir lo que somos en Cristo somos ciudadanos del cielo. Vamos a orar. Dios te damos gracias porque un día vamos a estar en ese precioso lugar. Ayúdanos a caminar por este mundo sabiendo que no pertenecemos aquí sino pertenecemos a esa febrosa ser el celestial. Es el lugar que tú has preparado para nosotros. A saber de que no hay nada en este mundo que pueda ya separarnos que nos pueda ya sacar este privilegio de que un día vamos a estar delante tuyo en ese lugar en la Santa Iglesia de Dios. Amén.